Tu, solo tu, tentación Tu, solo tu, corazón Rosa, rosa en el mantel Carta blanca en el buzón Beso rojo de carmín Pelo negro de visón Y al final tu, solo tu Y al final yo, solo yo Todavía no te vayas, no te vayas Todavía eres mía, eres mía Tu, solo tu Corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tu, solo tu, como no Miro al aire y eres tu Siempre estás donde estoy yo Persiguiendome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tu Escondida en un renglón Todavía no te vayas, no te vayas Todavía eres mía, eres mía Tu, solo tu Corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tu, solo tu, como no Miro al aire y eres tu Siempre estás donde estoy yo Persiguiendome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tu Escondida en un renglón Tu, solo tu Como no Miro al aire y eres tu Siempre estás donde estoy yo Persiguiendome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tu Escondida en un renglón